Debutas, empiezas a hacer peleas, empezaste a pelear seguido y ya con algunas peleas en tu récord se viene la oportunidad de entrar a un torneo que creemos que te cambió la vida, el campeón azteca. ¿Cómo fue ese proceso de entrar a ese torneo? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Pues de hecho ya ves que hubo torneos anteriores de otros pesos y pues obviamente los veía, no eran de mi peso pero yo los veía porque yo tenía el sueño de ojalá algún día ganar uno de mi peso y con Alfredo Caballero que es mi entrenador yo decía que ojalá quisiera, no, sí, ojalá quisiera uno de nuestro peso para entrar y que no sé qué. Creo que hubo dos antes de nosotros y pues ya cuando se da la oportunidad de un tercer torneo en peso mosca, pues Juan Hernández que es promotor de nosotros, pues ya nos dice, ¿sabes qué? Pues está la pelea esa, el torneo ese contra 16 peleadores que van de todo México y pues ya nos empiezan a explicar del torneo y en ese entonces del gimnasio quería meter a Carlos Fontes y pues a mí, ¿no? Por ser del mismo peso, pero Carlos Fontes hablábamos y todo y él pues dijo, no, pues mejor entra tú, no sé qué. Y ya pues nos pusimos de acuerdo y ya fue que yo entré y pues es un torneo, como dices tú, me cambió la vida, un torneo que hicimos cuatro peleas y pues ahora sí que con los mejores de México, ¿no? Juan Francisco Estrada, el gallo, quedar campeón azteca. ¿Por qué? Porque pues ahí es un buen brinco para hacer un campeonato del mundo bueno y pues es una buena trayectoria. Pues que es una gran oportunidad para lograr lo que un boxeador quiere. Es un torneo que te reconoce la gente, es una gran oportunidad, pues mucha publicidad. Pues al que me toque, al que me toque le voy sacando la cabeza. Y llega la final contra el zurdito Sánchez, ustedes ya se habían enfrentado antes del torneo, ¿no? Sí, de hecho pues él fue quien me quitó lo invicto en una pelea, yo recuerdo que llevaba 18 peleas con 15 knockout, invicto y pues peleamos en Moshis. Una pelea muy buena, muy dura para ambos, pues los dos nos tumbamos en esa pelea. Y pues de ahí quedó, pues ahora sí que la espinita, ¿no? Porque pues fue quien me quitó lo invicto, me quitó, ahora sí que pues la oportunidad de seguir invicto hasta mucho tiempo. Y se da en la final la pelea esa y pues la buscamos más que nada porque pues si perdíamos en alguna pelea en el torneo, pues sabíamos que no lo íbamos a enfrentar, ¿no? Pero gracias a Dios, él ganó sus peleas y yo gané hasta que llegamos al final los dos y pues ahora sí que nos enfrentamos. Y pues sin dejar dudas, gracias a Dios ganamos por knockout en el último round, ¿no? Bueno, señores, ya son a la campana, vámonos de campana, campana y de esquina, esquina. Y va hacia adelante, logra conectar en dos y tres oportunidades. Poderoso de manera lateral, entra otra vez el gancho Estrada, le estaban atizando con todo, ataca por el medio, termina por pegarle, lo está atrapalando, ataca con todo, un ventaval de poder. El campeón azteca Tecate round 3. ¡Gracias! ¡Gracias!